Como bien remarcás, la Agrícola Regional ha planificado una serie de exposiciones, más que nada que tienen que ver con educación vial y seguridad. Hemos invitado a gente del Grupo Asegurador La Segunda, arrancaron el día de ayer, fueron planificadas para diferentes franjas etarias, se trabajó con los niveles iniciales de las diferentes entidades educativas y también con el grupo de escuelas secundarias. Esto, por supuesto, responde un poco a lo que tiene que ver con la responsabilidad social empresaria de cada una de las cooperativas, que trabajan en materia económica en forma conjunta, pero que tienen, por supuesto, una demarcada responsabilidad social y trabajan en forma mancomunada. Para eso hemos invitado el día de ayer a Daniel Telmo, quien es el responsable del área de seguridad o de educación vial de la Segunda Seguros, o del Grupo Asegurador La Segunda, y han venido con él Ignacio Ieguiazu y Matías Colombo, que fueron los chicos que estuvieron hasta el día de hoy desarrollando las charlas y que van a finalizar el día de hoy también por la tarde con otro grupo de secundarios. Principalmente queríamos saber a qué van enfocadas estas charlas. Estas charlas van enfocadas especialmente, son educativas, formamos en valores y no en lo que es la parte técnica de lo que es la seguridad vial. Nosotros formamos en valores. Hacemos, digamos, una especie de extensión de la escuela en este tipo de presentaciones. Y van dirigidos a todos los grupos etarios. Nos presentamos tanto para chicos de jardín como primaria y secundaria. Después hay otras charlas que son de orden superior. Pero nosotros nos dedicamos a los secundarios. En este caso hemos hablado sobre el uso del casco y el tomar conciencia sobre las leyes, que normalmente no las respetamos. Las leyes que están somos reacios para cumplirlas. Y prácticamente tenemos que tener conciencia de que el 90% de los llamados accidentes pueden ser evitados. ¿Están recorriendo todo el país? Sí, estamos recorriendo todo el país. Trabajamos en diferentes provincias. Y bueno, nos interesó mucho este momento de venir a Entre Ríos. La verdad que disfrutamos lo que hacemos, nos gusta mucho. Y bueno, creemos que hay que llevarlo a todo el país porque son cuestiones de vida o muerte, aunque a veces no lo pensamos así. Y tenemos que reflexionar sobre nuestras actitudes para cambiar con la realidad de la sinestralidad hoy en Argentina. Bueno, justamente usted decía que la mayoría de los accidentes pueden ser evitados. ¿Qué actitudes debemos incorporar como para así hacerlo? Lo más feo que voy a decir es el respeto a la ley. Tenemos la ley 24.449. Y si alguien algún día se pusiera a leer todo lo que dice, las cosas serían muchísimo más sencillas. Pero insisto, somos reacios. Luego podemos dar varios tips. Tener cuidado con la velocidad, con la distracción, con el alcohol, para los más grandes. Y los más chiquitos que no se suelten de la mano de los padres o del adulto mayor, que es quien le va a enseñar a cruzar por la senda peatonal, por las esquinas, el cuidado del semáforo. Tengamos en cuenta que el chiquito, cuando es muy chico, va de la mano, es rehén de quien lo conduce. Todo pasajero es rehén de quien lo conduce. Entonces, cada uno tiene que tener en su instancia, digamos, la responsabilidad que le compete. Por eso vamos desde los más chiquitos a los más grandes. Tener en cuenta también, Claudia, que el grupo etario más perjudicado en estos llamados accidentes son los chicos que están comprendidos en la adolescencia. 11, 12 años, hasta los 28, 30 años. El 70% de los jóvenes mueren en accidentes de tránsito. ¿Tienen menos respeto por su propia vida? Seguro, porque están en la adolescencia. Se animan a todo sin medir el riesgo. Y si el cable está de por medio, peor todavía. ¿El teléfono celular, qué rol cumple en todo esto? El teléfono celular es una de las mayores distracciones, como sabrá Claudia. Tanto que, por ejemplo, hemos visto en noticias recientes, en Alemania han diseñado un semáforo para la senda peatonal. Para que los chicos, cuando miran hacia abajo, tengan las luces del semáforo. Pero bueno, nos lleva a un cierto grado también de estupidez de no poder tomar nosotros mismos las decisiones que eviten que podamos perder la vida. Así que, es algo que recién charlamos con los chicos, tendríamos que saber reflexionar sobre qué cosas son las más importantes y cuáles son las prioridades. Si un vehículo, una distracción, un celular o la vida misma. Todavía, con todas las campañas que se están haciendo y se están reforzando a nivel nacional, a través de los medios de comunicación, ¿se necesita insistir, de acuerdo a lo que usted ve, sobre qué, principalmente? Alcohol y alta velocidad. Alcohol, alta velocidad. La conducción nocturna. Hay varios pueblos, por ejemplo, que se encuentran a cierta distancia de los boliches. Ese viaje nocturno, sumándole al alcohol, eso es lo que más muerte lleva en estos chicos. ¿Cómo hacemos? Pero eso está por parte de la casa. El chico es hoy, como sos vos, Claudia, hoy, o como el camerámano, yo, o Matías, somos lo que hemos aprendido de nuestros padres. Somos lo que nos enseñó la sociedad. ¿Qué le estamos enseñando a los chicos hoy? Hoy hablamos temas que no se hablaban cuando yo era chico. Nadie hablaba del cinturón de seguridad hace 50 años atrás. No existía. El apoyacabezas, el no tomar. Hoy en día está todo superado eso. Y se ha comprobado que la toma del alcohol, la ingesta de alcohol en los jóvenes se ha duplicado en los últimos tiempos. Es para tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son las mayores inquietudes que manifiestan los jóvenes? Y creo que es más o menos la misma pregunta de lo que venimos manejando. Y ellos han hecho, por ejemplo, algunas preguntas tales como ¿en qué medida reduce la utilización del casco los impactos y las muertes? Pero quizás sería más interesante que no se esté jugando tanto con ¿en qué medida me sirve? o hasta dónde tengo que tomar para tener 0.5 sino entender directamente lo que he dicho antes que son cuestiones de vida o muerte y tener que pensar antes cuáles son las consecuencias de las acciones que yo estoy tomando, de las decisiones que estoy tomando para saber que el día de mañana, si a mí me pasa yo no puedo decir que no sabía que me podía llegar a pasar. ¿En una ciudad siempre la derecha tiene prioridad? ¿O en las avenidas es diferente? En una ciudad siempre la derecha tiene prioridad pero la avenida predomina sobre la derecha porque digamos de vía rápida, la avenida es vía rápida ahí se interrumpe. Pero la ley establece que la ley 24.449 establece que la derecha tiene prioridad en las calles comunes es ley, no es una sugerencia, es ley. ¿Y cuando uno ingresa al... no cruza la calle sino que ingresa al circuito? ¿En qué sentido? ¿Siempre tiene prioridad la derecha? Siempre la derecha. No podemos decir sí, que no, que sí, que no porque esas dudas matan al conductor. El conductor por tener derecho, por su derecha no tiene que ir a alta velocidad o meterse porque él tiene el derecho. Tiene que ir con el cuidado porque puede ser que alguno de la izquierda no conozca esa norma y se lo lleve por delante. Todo es relativo y todos tenemos que aprender todo. Bueno, entonces en avenidas, por las dudas a tener más cuidado. Hay que tener cuidado. Yo tengo prioridad en la avenida. Quien va a ingresar a mi derecha, yo lo veo que él tiene la derecha pero tiene que respetarme porque es vía rápida. Y las avenidas se han hecho para eso. ¿Algo más para destacar? Sí, que todo esto tiene que ver con el respeto. Cuando nosotros respetamos a los demás entonces el tránsito se vuelve mucho más seguro. Y tenemos que entender que el espacio público es un espacio en el cual no estamos solos. Y por lo tanto cualquier acción riesgosa que yo pueda cometer puede afectar al otro. Así que con el respeto por los demás, con el cumplir la ley digamos que estaríamos. Solo depende de nosotros. Recién hablábamos con un directivo que estuvo también presente en las charlas y nos manifestaba que son muy interesantes y muy buenas. Así que sería conveniente que las extiendan y las sigan proponiendo. Sí, y fíjese que nosotros no manifestamos nada mágico. Pero crea cierto resquemor en el chico por la edad que tiene. Si la casa no ayuda con esto, es muy difícil que este acervo cultural no cambie. Y no cambiar con un paradigma que habla de vida y no de muerte es muy difícil. La casa tiene la mayor responsabilidad. El adolescente todavía no lo asume. Yo, digamos, hago un llamado clamoroso a los padres. Que entregan la llave a los chicos. Que entregan la llave, por favor, al no regalo de la moto si lo hacen exigir el casco y todo lo que dice la ley. Después lo vamos a lamentar como un accidente en el velorio de nuestro propio hijo y él ya no se va a levantar. Se puede llegar a discutir cosas muy feas como nos ha pasado con Matías. Tenemos mucha experiencia en esto.